Nuestro mundo salvaje de esta semana está dedicado a unas aves muy elegantes, los pavos reales. Lo más llamativo de estos animales es su cola, que es el 60% de su cuerpo. Eso sí, los que poseen este bello plumaje son los machos. Cada vez que ven a una pavo real guapa, extienden su cola como diciendo, Mira qué guapo que soy. Las hembras escogen su compañero según el tamaño, la cantidad y el color de la cola. Los machos pueden tener varias compañeras que le dan muchos hijos. Una hambra puede tener de 3 a 5 huevos. La incubación dura unos 30 días. Cuando los pequeñines salen del cascarón, los polluelos ya pueden caminar y alimentarse por sí solos con hierba. Dos meses después, son completamente independientes. Su cola está llena de ojitos. Se les llama ocelos. Sus colores son rojo, verde, azul y dorado. El pavo real es omnívoro. Come anfibios, reptiles, insectos, plantas y los pétalos de las flores. Su promedio de vida es de 15 años. ¡Genial! ¡Qué montón aprendiste sobre estas aves exóticas! Y bueno chicos, esto fue nuestro mundo salvaje de hoy. Ustedes quedan con más de Héroe. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!